Vengo de la Asociación de Excombatientes ADN. Muchos me van a sorprender porque les voy a decir. Mi hermano Lucas, él fue de los compañeros fundadores de las FES, Fuerzas Especiales Selectas de las FPL. Y otros tres hermanos míos también, pero estos fueron víctimas del ejército. Pero el compañero Lucas lo asesinó en las mismas FPL. Y no solo a él. La FPL asesinó a 1.500 guerrilleros combatientes en el Paracental. Señor, yo fui guerrillero, yo sé. Y vos, Rudy, también, bien bien lo sabes. Oye. Aquí no solo el ejército torturó, asesinó y desapareció a gente. También el FMLN. ¿Y por qué estoy aquí? Porque es necesario que sepamos la verdad. Solo en el Paracentral tenemos como a mil compañeros que los queremos sacar de las fosas comunes que la FPL hizo. A parte de como 150 gente, si vos bien lo sabés, que fueron asesinados y torturados en Managua. ¿Entienden? Miren. El FMLN hizo masacres de lesa humanidad y crímenes de guerra. Alguien mencionó quebrada seca en de hoy. En quebrada seca se rindió toda la tropa, el ejército. Y a todita, la tropa, después que se rindieron, entregaron las armas, a toditos lo mataron. Y no estoy inventando. A mí me gustaría que así como le exigen a la Fuerza Armada que entregue los archivos, también al FMLN hay que exigirle que traiga los archivos de Cuba. Porque ahí están los archivos de guerra del FMLN. Hay que traerlos. Hay que traerlos a la Fuerza Armada que traerlos a la Fuerza Armada que traerlos a la Fuerza Armada.